Buenas, buenas, ¿qué tal? Nuevamente Piltrafa con ustedes en otro capítulo de Resident Evil 8 Village, un capítulo donde vamos a conocer a un amigote, a sus amiguitos, pero, muy importante, nos vamos a presentar a nuestro compañero, la Magnum. No se pierdan el capítulo, recuerden que estamos en Twitch sábados y domingos, pueden pasar, saludar y seguirnos para recibir notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo. Vamos allá. No. Au revoir. Au revoir, Jojana. Vamos allá. En teoría, en teoría, hay, hay, tipo, hay bastantes carteles, no es como que pueda fallar. Ah, papá, claro, ¿sabes cómo nos construyó rápido? Eisenberg. Nuestro querido Magneto. Son dos patadas para él. Eh, vamos allá. Ahora tengo la llave de acá. Vamos. ¡Abra! Buena suerte. Faltó el la, necesitarás. Oh, si hay esos barriles es porque acá va a pasar algo muy divertido. Igual, perá, 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 perá. Yo acabo de doblar, ¿yo tenía que doblar? Todo esto es porque a mí me gusta dar las vueltas y no ir nunca de frente, ¿verdad? Ah, no me colgué. ¡Wow! ¿Qué carajo? Es otro lugar completamente diferente. O sea... No, no sé cómo. Voy a tener que juntarlos. Ah, la harina los deja ciegos. No, 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 no. Permiso. Creo que no emboqué ni la mitad de las balas, pero bueno. A ver. ¿Aca qué tenemos? Nada. Solo una vista panorámica hermosa. Ah, con flechas me vas a tirar. Atajá esa bala, amigo. ¿No fue suficiente? Hay 23 más. A ver. La guardaste, ¿no? ¿Anotaste? Es el número de serie. Está en la parte de atrás del fusil. Bien. ¿Para qué me tiras con flechas, hermano? ¿Para qué? A ver. A ver. Venga. Listo. Me olvido que no puedo saltar. Y esto claramente parece que te quieren que saltes. Me olvido. Este juego y esos mensajes confusos. ¿Qué estás haciendo, Piltrafa? Cuando matas el bicho, deja el ítem donde lo mataste. Es una basura. Pero funciona así. Entonces, si te acercas mucho, es como que clipeas el ítem, la piedra y te deja a veces agarrarlo. Y como yo soy muy greedy, trato. Así funciona. Me encanta. Cuando tengo munición, el juego está en modo easy. Después, todo lo que se puede posiblemente al diablo, se va al diablo. No, 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 no. ¿Cómo no te volaste a vos mismo? No sé. No sé. Estaba al lado. La verdad que estaba al lado. Pero bueno, las mecánicas del juego están de nuevo del lado del main player. No, 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 sí, sí. No, no. ¿Cómo puedo abrir esto? Qué buena pregunta. Seguramente hay un intrincado sistema de circuitos elaborados a través de un puzzle para poder abrirlo. Porque es lo que todos los días hacen los aldeanos para abrir esa puerta cuando no había este quilombo. Tanto quilombo vas a hacer. Tanto quilombo vas a hacer. Tanto quilombo. Venga Tome Saque Listo Uh Ah, no es por tiempo No? Ah, no es por tiempo Se mete en mosca si nos abre la boca Uh, papá Uh Perdoname, perdoname No hubo corazón en eso que hice Uh Como me cagaste Bien Bien, 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 bien Agarramos todo Listo Todo salió de acuerdo a lo planeado ¿No? Ponele Eh, ¿qué tenemos? Cuervitos, un montón de cuervitos Los cuervitos son de buena fortuna A ver Ok, 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 ok Vamos acá No Dos veces Listo Bien, la tercera es vencida Eh Qué bien que me dejen guardar ¿Qué hay acá? Está nevando Ah, igual sí Que boludo Ahí me ha pasado Eh Permiso Ojo del coin A ver Bien Bien Oh, tenés como Conexiones intermedias En donde probablemente algo sale de los costados Me agarre y me fracture el cuello Ok Debe de ser su guarida No Jodeme Qué Qué nivel alto de percepción que te necesitan, eh ¿O qué se te ocurrió? No 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 Corre, corre, corre Corre No 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 Eso es injusto A comerla Toca de acá Toca de acá Vamos Me hincharon las bolas, dale Tomá Listo Tengo Solo tres municiones más No me busquen Me van a encontrar tres veces más Dos Una No me busquen más Porque ya no 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 tengo Vamos 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 Me tiraste con flechas Listo Vale Granditón Wow 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 Eh Perdón Les dejo atacar Permiso Les dejo Si, 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 si Me metí Está bien que la dormicina es espectacular, pero ¿Quién queda? Les dejo Oh Hat trick Boom Y solo cinco minas de tierra después Cayó el No sé Mini vos Ponele No sé ni siquiera si en lo que gasté la munición Valió la pena en absoluto Pat, qué sé yo No morí Listo Ya está Pasé la puerta Los malos no pasan Ah Parece que la mora a mi Mirá, deje vos Ya este juego se está yendo a la mierda Huesitos, huesitos, huesitos Barriles Y abajo Nada brilla en este cuarto Claro que sí Yo A ver Eh Jarrón Invaluable Que no se rompe Eso lo hace invaluable Chatarra Una caja Con plata Eh Hola Ok Y ahora Pero qué lindo sonido No tengo mucha munición Sé gentil Ah Mirá vos No sabía que así se alimentaba Pasá Pasá Listo Bien Medicamentos Uh Me hacen guardar Se va todo el diablo Las zonas del rey Han llegado Retirada Es un llano Que van a dar el fuerte fronterizo A estos herejes Si tuviera más tiempo Sé que podría cambiar Las tornas de la batalla A ver si verdad es la curiosidad Lo que está Ok En un número de ruinas cerca De los aldeanos Han escrito como ancestrales Foro ceremonias Con cuatro estatuas gigantes Que es lo que estaba antes Donde nosotros metemos A nuestra hija Y las cuevas Como en el desgrado Suspé de estales Ok ¿A quién le pertenece? ¿Quiénes son? Ah bueno está bien Está con preguntas esotéricas Sobre el origen de las cosas Yo estoy tratando de sobrevivir Notaremos que Estamos en dos páginas diferentes Bien 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 Me vas a hacer saltar Y me van a hacer mierda ¿No? A ver hay una puerta allá Analicemos lo que tenemos por ahora Hay una puerta ahí Y como yo soy un gil Ahí hay medicina Voy a ir a romper esto Para lutear Lo cual me va a encerrar Porque esa puerta No se abre Después Por allá no sé que hay Y no llego a ver Vamos Bien 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 Vamos Y sí Y sí Cerrado Wow No preguntes por qué Pero el segundo que agarre Pensé que era comida china Pero En teoría Son cegadoras No son Vamos a ver en serio Hola Son cegadoras Necesito que no sean cegadoras Che Che No No me están disgustando La cegadora Me quedé sin balas Bueno ¿Por qué no me das Otro tipo de munición? Yo tengo las ganas Vas a llamar No te la bancás solo Baja, baja, baja No, no, no Comete eso Comete eso Y... Sí... Jodete ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué munición usas? Por Dios Es espectacular Te veo que te usaba las manos Más, Más, Más Fan Más fan Más fan Gracias.